Juan Raúl, vamos a hablar de Barcelona, pero antes resumí en qué estado está tu salud, que se ha visto que han sido distintos embates o circunstancias. He tenido un año de muy mala suerte, ¿no? A ver, mala suerte más o menos, porque una operación sencilla tuvo problemas, como yo tengo coagulación en el posoperatorio, entonces en vez de una semana estuve dos, pero a los tres días me tuvieron que internar de vuelta diez días más, porque tuve una hemorragia, entonces está. Todo el posoperatorio de la operación, pero eso se terminó. La parte urológica, etcétera, estoy como si no me hubiera operado. No, estoy mucho mejor. Quiero decir, no tengo secuelas de la operación. Pero, a raíz del proceso este que se me complicó con el proceso sanguíneo, hematológico, bueno, me aparecieron, tuve un par de desmayos, en uno de ellos me dio un golpe regular, que me rompí cuatro costillas, que, de todo lo que voy a contar, es lo que más me molesta. No es lo más serio, pero es lo que más me molesta. Lo que más molesta, claro. Sí. Y a raíz de eso, bueno, ¿te acuerdas que en el proceso posoperatorio se descubrió las complicaciones y se me llevó al quirófano de vuelta por un problema de convulsiones? Bueno, desde las convulsiones yo seguí sintiendo que algunas de las tornideras propias de la convulsión, los pies, por ejemplo, me seguían, ¿no? Entonces me empezaron a hacer otra internación. Son seis semanas desde el primero de junio hasta hoy. Bueno, lo cierto es que me hicieron varios exámenes, luego me mandaron al sanatorio, al hospital italiano, que tiene un equipamiento que no tienen otros sanatorios y que, por ley, tiene obligación de compartirlo, pero no da el mercado, digamos, uruguayo para dilapidar en salud más de un equipo de esos, porque no se usarían a tiempo completo. Es un equipo de electroshocks, no le deseo a nadie el examen que te hacen, porque son choques eléctricos, ¿no? Pero, este, en los nervios. Pero ahí, por suerte, ¿cuál era el temor? Yo tenía dos grandes temores. Uno es que no me encontraron nada. Entonces, ¿yo cómo hago? Porque tuve desmayos, tuve... Las costillas son consecuencias de uno de estos paídos, etc. Entonces, un temor mío era, bueno, si no me aparece nada, es horrible, porque no me pueden dar nada para curarme, ¿no? Y el otro temor es que fuera algo serio, ¿no? Un foco epiléptico, no sé, uno siempre piensa lo peor. Afortunadamente, me encontraron las causas de estos vaídos, desmayos y mareos, etc. Y es un tema que no es serio, es un tema leve, un problema de un par de nervios que necesitan corregir, que interrumpen cada tanto su transmisión eléctrica. Si lo está escuchando un médico, dirá, este tipo se volvió loco, ¿no? Yo estoy dando lo que me queda a mí de la explicación de la neuróloga, que estaba lleno de términos técnicos, etc., etc. Y, bueno, el tema es que es un problema que se arregla solo con medicamentación. También yo le tenía un poco de temor a una cirugía cerebral, yo qué sé. No, se arregla solo con medicamentación. Es un poco vergonzoso, tengo que andar con dos portafolios llenos de remedios, porque son con hora fija, ¿no? Y pongo el despertador y el celular para cumplir. Pero yo te digo que, por ejemplo, todavía, viste, vine de bastón, con un poquito de dificultad de caminar en una de las dos piernas. Ahora, esto que he mejorado en cinco días es impresionante, ¿no? Es decir, de no poder caminar a, bueno, reñar un poco una pata, ¿no? Está complicado. Este, el tratamiento dura tres meses, es decir, es un tratamiento corto, a partir del cual la doctora ya me adelanta que, como largo, como máximo, tres meses para el alta definitiva. Este, pero mientras tanto puedo hacer, en la medida que no me duela, que no me canse, etc., vida normal, estoy yendo a la oficina, sobre todo estamos ahora en reuniones con los nuevos directores que van a asumir el 31 de agosto. Y, este, bueno, y hoy pude estar acá por primera vez fuera de, sin hacerlo por teléfono en algún tiempo. Así que, en realidad estoy contento, porque yo pienso, si no me hubieran operado, no me hubieran encontrado esto. Si no me encontraban esto, yo hubiera seguido con esa situación molesta, de inestabilidad y a veces de desmayos. Este, pero además, en dos o tres años esto sí podía ser algo serio, si no se trataba a tiempo. Me lo agarraron en el momento que son solo dos nervios chiquitos y me están dando la medicamentación apropiada. Si esto no era así, podía derivar en un foquito epiléptico. Más allá de este tratamiento que implica medicación, etc., en cuanto al tipo de vida, algún cambio, alguna variante. No, para nada. Yo le he incorporado una variante, pero no es por orden médica, que es que sigo con la dieta, después de seis semanas internado en distintos momentos, en tan poco tiempo, sigo con la dieta. Y me dolió mucho que no me dijera, porque estoy en el peso mínimo. Yo pensé que cuando me vieran me decían, qué flaco que estás. En Uruguay no se dice. No lo digo por envidia, en mi caso. No, pero en Uruguay es muy común el, yo es que es gordo, tenés que perder unos kilos. Pero cuando estás flaco, nadie te dice que es flaco. Qué esfuerzo. Bueno, ya lo habíamos dicho en otras oportunidades de que has pasado por estos embates. Sí, sí. Pero si tu grado de mimos está y que cada vez que te vea te lo tengo que decir. La alegría que me da cada mañana cuando me peso es una satisfacción moral impresionante. Siempre digo lo mismo que cuando, bueno, yo que tengo problemas con el peso, ¿verdad? Es decir, para decirlo en lenguaje académico. Estoy más gordo de lo que quisiera, pero que ha sido buena parte de mis asuntos históricos. Recuerdo que una vez que adelgacé bastante, pero yo creo que cuando adelgacé 20 gramos, los primeros 20 gramos, me acuerdo que quien primero lo vio fue en Radio Carve, Julio Frade, que me dijo, estás más flaco. ¿Por qué? Porque Frade, igual que yo y muchos como nosotros, tenemos el ojo desarrollado en ver gorduras propias y ajenas. A mí me pasa, a mí me pasa. Entonces cuando ves a alguien más flaco, primero es lo primero que notas. Y yo le digo que estás más flaco porque tenemos el ojo ejercitado. Nada más que por eso. Así que un saludo a Frade, paso cañazo. Bueno, mi querido Juan Raúl, estamos en el marco, en el último tramo del programa ya, de una, bueno, obviamente muy mala noticia que sacudió a España, a Europa, a nosotros, por el vínculo que tenemos con España, particularmente, se me ocurre. Últimas informaciones, cito como fuente el país de España, atentado en Barcelona y Cambrils. Últimas noticias en directo, tras la matanza en la capital catalana, que ha causado al menos 13 muertos y un centenar de heridos. Un segundo ataque deja varios heridos y cinco terroristas muertos en la costa de Tarragona. Así lo resume el país. Una furgoneta atropelló ayer por la tarde a decenas de personas en la Rambla de Barcelona en un atentado terrorista asumido por el ISIS. Hay al menos 13 muertos y un centenar de heridos. Hora después, en Cambrils, cinco presuntos terroristas han sido abatidos cuando trataban de replicar la matanza. Una mujer ha muerto en esta localidad turística. Hay cuatro supuestos terroristas detenidos. Uno en Alcánar, nacido en Melilla, y otros tres en Ripoll, de origen marroquí. Se busca al supuesto autor material del atropello, Moussa Ucabir, que aún no ha sido capturado. Los mozos creen que Moussa Ucabir, de 17 años, conducía la furgoneta de la Rambla. Si se confirma, se enfrentará a una pena máxima de 10 años de internamiento por ser menor. La información de Elsa García de Blas, bueno, cita como corresponsal, diario El País de España. Bueno, yo tengo que confesar una cosa que no quiero que suene antipática, pero creo que todo el mundo lo va a entender. Yo empecé a asumir el duelo y la tristeza colectiva de esta situación después de haber sentido un gran alivio y un poco de alegría, que pareciera raro. Pero mi hija está en Barcelona. Mi hija se recibió de contadora la semana pasada, empezó a hacer un viaje de esos después de recibirse, a los dos días de recibida ya estaba de viaje, y resulta que, claro, el susto fue muy grande. Entonces mi hija, después además, tratamos de hablar con ella y nos fue muy difícil, porque obviamente cuando ocurren estas cosas se saturan las líneas, es muy difícil acceder al, bueno, olvídate, llamado WhatsApp y ese tipo, a cualquier comunicación telefónica satelital. Mi hija atinó en el momento que tomó conocimiento de la noticia, no estaba ni cerca del lugar de los hechos, estaba en un apartamentito que alquilaron con las amigas que están viajando con ella, y atinó a llamar en ese momento y pudo hablar con nosotros. Pero yo tengo que confesar entonces que mi primera reacción fue de un gran alivio porque me pegué un susto muy grande. Y esto me hace pensar cómo esto va a afectar al mundo entero a esta hora de atentado, porque empieza a afectar cada vez más gente que le empieza a tener temor a los viajes. Porque cuando, para evitar un atentado, hay que tener una máquina que detecte metales para evitar que pase un ametallador, una bomba, etcétera, ahora, cuando un ómnibus primero y después un auto se transforman en un arma mortal terrorista, es complicado. Es complicado. Este, el atentado de Barcelona, hay un par de cosas que me gustaría resaltar. Quiero decir, de todas maneras, que se está llamando, yo quiero adherirme a ese llamado, a que a las 22, a las 23 y 30 de acá, porque es una cosa que se está haciendo a nivel mundial, por las diferencias de horas, a las 23 y 30 de acá, un minuto, un minuto de silencio de los WhatsApp. Durante un minuto, no usar el WhatsApp. Como una manera de hacer muy colectiva la participación del duelo y del dolor y de la solidaridad. Entonces, un problema que veo es, esto está afectando no solamente a las poblaciones de los países que están siendo objeto de estos atentados, sino también al tránsito turístico que últimamente Europa se ha vuelto muy intenso y muy activo, y desde Uruguay. Cuando yo tenía la edad de mi hija, ir a Europa era una hazaña. Ahora, es una cosa bastante común, hay modos de pago, facilidades, paquetes, ofertas, internet, en vez de hoteles se usan apartamentos. Se viaja muchísimo más que cuando nosotros éramos jóvenes. En esa medida, la manera de enfrentar esta nueva modalidad terrorista se vuelve muy difícil. Entonces, es lógico que uno tenga que ser comprensivo y solidario con los gobiernos y las policías que los persiguen. Pero, yo quiero señalar algunas críticas en el sentido más constructivo. Acá lo que no puede haber es fallas en los servicios de inteligencia. Este es el momento en que los servicios de inteligencia se tienen que dejar de pavada, de grabar a sus propios ciudadanos por razones políticas, y dedicarse de lleno, sobre todo, a los países aliados que están involucrados en este enfrentamiento bélico a ISIS, que también, a veces, por su modalidad masiva de bombardeo de poblaciones civiles, etc., genera resistencias en gente que puede llegar a ser captada para estos grupos terroristas. Hay algunos errores, yo vi el país de hoy, y vi algo de la CNN, escuché con atención las últimas noticias que leíste, el jefe de la policía de Cataluña había anunciado que ya los muertos del atentado en Barcelona, propiamente dicho, habían ascendido a 15, y que el estado crítico de los heridos, que creo que son bastante, como 80 y pico, hay algunos en estado muy crítico, quiere decir que la cifra de 15 muertos puede ir aumentando, lamentablemente, a lo largo del día. El diario El País dice que la población donde... Resumo, 13 personas muertas, era el último dato, ¿cuánto dijiste tú? 15 dijo el jefe de policía hace un ratito por la CNN. Bueno, sí, es sensato suponer que conforme pasan las horas, vayan... Bueno, vaya variando la cifra. 15 heridas, personas heridas graves, y 100 heridas, digamos. Y es en total. Bien, perfecto. Luego, en la Costa Dorada, en una población también con mucho movimiento turístico, se produce un segundo atentado, donde los perpetradores se evita que lleven a cabo gran parte de su plan, que implicaba también acuchillamiento de personas, etcétera. Es, en el diario El País dice, al sur de Barcelona. Al sur de Barcelona está el Mediterráneo, está o gas, ¿no? Es al... Barcelona tiene el sur-este, que es lo que se llama la Costa Brava, y el sur-oeste, que es lo que se llama la Costa Dorada. Esto ocurre en la Costa Dorada, una zona de muchísimo movimiento turístico. Yo nunca supe por qué, porque a mí me gusta más la Costa Brava, pero, este, hay más movimiento turístico masivo en la Costa Dorada que en la costa... Ahora, del atentado que ocurre en Barcelona, el conductor huyó, pero hay tres detenidos, y habían cuatro personas en el auto. Si los tres detenidos forman parte de la organización del atentado o son parte de los conductores, bueno, depende de si ya capturaron a todos los que estaban en el auto o no, pero esa información no ha sido brindada. Pero ya hay tres detenidos, el chofer que huyó y que fue identificado, mientras que en, este, en la Costa Dorada se acribilló a los cuatro responsables, que estaban vestidos con... En Cambrils, eso. Sí, exactamente. En el atentado de Cambrils estaban los terroristas disfrazados de hombres bombas. ¿Qué quiere decir disfrazados? Si tú los mirabas y si llegaba una inspección policial y los cacheaba, ¿no? Cualquier control de ese tipo, aparece como que están envueltos en dinamita y que tiran de una piolita y se vuelan. Se vuelan ellos y vuelan todo lo que está alrededor. Pero eran falsos, eran disfraces. Yo me pregunté un rato en mi ignorancia por qué se disfrazan de terroristas si quieren cometer un atentado terrorista. Más bien que se disfrazen de turistas, yo qué sé, de guarda de ómnibus. No, la lógica es que si llegan a tratar de evitar un atentado y se dan cuenta que tienen esta ropa, la represión es más difícil porque no les pegan un tiro a matar a una persona que está envuelta en dinamita. Porque vuelan ellos y vuelan todo lo que está alrededor. Pero yo no entendía, la verdad. Yo no soy experto en esto y voy. Era sensata la pregunta y también es sensata la lógica. Pero yo la lógica me enteré porque lo escuché al jefe de policía de Cataluña porque me pareció una cosa rara. El otro matiz de información que yo creo que tiene importancia es que dice tres ciudadanos marroquíes y uno español. Entonces, lo que uno piensa es que eran tres islámicos árabes fanáticos. a mí no me gusta el anti-islamismo que pueda generar esto de una religión de decenas de millones de fieles. Estamos hablando de un grupo terrorista de entre 75 y 80 mil personas. Entonces, condenar al islam detrás de Estado, todo esto no. Ahora, saber cuál es el nivel, son informaciones de inteligencia importantes. ¿Cuál es el nivel de penetración en el conjunto de la sociedad de cada de los países atacados? Es un dato muy importante. Entonces, yo diría, sí, había un ciudadano español, pero eran cuatro personas fundamentalistas islámicas árabes porque el español no era de la península ibérica, era de Melilla, que es un territorio ocupado, es una colonia todavía. También esto nos tiene que hacer pensar en la conveniencia de que en pleno siglo XXI sigan habiendo territorios ocupados y colonias como en la época de la independencia. Pero, desde la época que el Congo era el Congo belga, que Sudáfrica estaba ocupada, Melilla era una colonia española, de hecho, en la ciudad de Melilla donde proviene este ciudadano español árabe, es una ciudad árabe, yo he estado, no te sientes en España, se habla en árabe, la gente está vestida con ropa árabe, ¿no? pero soberanamente no han logrado su independencia y sigue siendo territorio ocupado. De hecho, para España tiene además un valor histórico muy grande porque fue en Melilla donde un señor que se llamaba Francisco Franco se levantó contra la república en 1931 perdón, en 1936 y da comienzo a la guerra civil española, es decir, el alzamiento contra la república que termina victoriosa empieza en un alzamiento en el cuartelillo digamos español en Melilla. Bueno, yo digo que los servicios de inteligencia tienen que ser una diferencia, cuando dicen tres marroquíes y un español no es discriminatorio lo que digo, hay que aclarar que es un ciudadano español de un territorio árabe ocupado por España que no es lo mismo. Y la otra cosa que a mí eso sí me preocupa mucho es que tanto los cuatro acribillados como quien se sospecha que era el conductor y que huyó corriendo como los tres detenidos en investigación que no sabemos todavía qué grado de involucramiento tenían en el tema todos ellos estaban en la lista de gente peligrosa y sospechosa de cometer un atentado. Yo acabo de cometer uno volcando un poco café arriba de la prensa de Alejandro. Bueno, pero no le veo cara enojada. Esto es importante señalar porque no es la primera vez que pasa. Ya pasó en Francia pasó que los 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 perpetradores de estos atentados son gente que ya tenía antecedentes y que estaba pasó en Londres pasó en Londres que se supone que el servicio secreto Scott Reinhardt por lo menos hasta hace unos años era considerado bastante bueno. En general los servicios de inteligencia son buenos menos la CIA que el ERRA siempre. ¿No? Esta es mi opinión sincera, no es un chiste. Pero ¿qué está pasando? Me pregunto yo que en Europa es el tercer atentado cometido por gente que está bajo sospecha y bajo investigación por sus vínculos con el terrorismo de ISIS. Yo quiero pensar que esa gente en una política de seguridad integral debiera de estar seguida, vigilada, controlada dentro de las normas legales de cada país pero me parece increíble que estando en la lista de gente considerada peligrosa igual perpetra en los atentados. Me da una sensación de inseguridad muy grande. Claro, claro. Es más, yo no sé si en materia de recursos económicos no es mucho más eficaz si las listas están hechas con información de inteligencia apropiada seguir a esta gente, controlarla, ver en qué pasos está porque además un atentado se organiza, se planifica y reuniones de coordinación previas no se decide cinco minutos antes. este tipo de atentados igual da la sensación de estos atentados low cost que le llaman de bajo costo da la sensación que sin duda ahora perdón sin desactivar la esencia del pensamiento tuyo yo estoy de acuerdo agarrar un camión y atrapellar gente y lo dije pero por ejemplo yo digo si cuatro de ellos estaban disfrazados de terroristas quiere decir que hubo en algún lado se encontraron se empezaron a poner cosas de imitación de dinamita pero además repito no es la primera vez que pasa el primer caso fue el del puente de Londres después la abadía el palacio de Westminster donde está el parlamento y entonces yo no sé si si no utilizar más recursos en controlar esto que en este gasto multimillonario y desde mi punto de vista inhumanitario no sé si la palabra está bien dicha de los bombardeos a las poblaciones sirias donde ISIS tiene cuarteles pero donde además viven padres de familia mujeres y niños que van a la escuela que trabajan etcétera y que terminan siendo víctimas como refugiados porque tienen que ser trasladados o porque huyen y nadie los recibe etcétera o víctimas fatales ¿sí? han muerto muchísimos niños yo no quiero entrar en esta polémica de Venezuela no quiero irme por las ramas pero quiero decir cuando se está anunciando cada cinco minutos en la CNN por ejemplo que van más totalmente condenable que muera gente que van más de 105 106 muertos en uno cada tres días me parece que es el promedio más o menos desde que empezó la ola de protestas este es muy difícil cualquier muerte tiene que doler lo mismo cuantificar pero cada bombardeo de estos deja dos mil quinientas tres mil personas muertas de la población civil no combatientes y eso no no se denuncia como una gravísima violación del derecho a la vida que es el más sagrado de los derechos entonces creo que lo de lo de lo de Barcelona y el atentado posterior que fue a la una de la mañana era una hora donde yo supongo que estaba todavía todo el despliegue de seguridad alerta para evitar bueno de hecho de alguna manera lo evitaron evitaron consecuencias peores y bueno y los cuatro perpetrados eventuales o futuros potenciales perpetradores murieron en el intento pero me parece que tenemos que asumir todos que vivimos en un mundo muy inseguro muy difícil acá están llegando muchos españoles 300 por mes a radicarse al Uruguay 300 por mes es mucho para un país pequeño como el Uruguay y cuando se les pregunta por qué eligen el Uruguay dicen por la seguridad cuando para los uruguayos es el tema de mayor preocupación y para el sistema político el de mayor crítica y debate yo creo que nosotros nos tenemos que comparar con nosotros mismos y no con los países que están en la peor situación pero no podemos no podemos tampoco pensar en la seguridad interna del Uruguay sin darnos cuenta que estamos insertos en un mundo cada vez más violento en un mundo donde bueno en materia de criminalidad si vamos a comparar los índices de Buenos Aires y Brasil con los del Uruguay yo me parece bien Alejandro para terminar que no nos conformemos y que digamos antes dejamos la puerta de la casa abierta y ahora no sabemos si volvemos vivos a casa me parece muy bien pero tenemos que ponerlo en la perspectiva de un mundo cada vez más inseguro y acostumbrarnos a que esa es la nueva realidad en la que nos movemos y en la que vivimos todos los días Bueno Juan muchas gracias como siempre que siga buena tu recuperación y contigo nos recuperamos fin de semana mediante el próximo miércoles ¿no? si yo fuera malo te diría no nos recuperamos nos reencontramos nos reencontramos si tú dijiste nos recuperamos el miércoles que bueno que siga buena la recuperación creo que estaba con eso en la cabeza y nos reencontramos más recuperados el próximo miércoles bueno muchas gracias Juan Raúl constantemente siempre iremos contigo que sigara aquí que ah no vamos a nos vamos Gracias.